Bien, acabamos de vivir, de presenciar lo que fue el juego por la permanencia, hoy domingo de eliminación, victoria para el equipo de los famosos. Vamos a revisar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity. Por las mujeres, la más rápida fue Viviana Michel, con un tiempo de 1'34". Y el hombre más rápido fue Mac Rush, con 1'24". Bien, acabamos de vivir la situación de lo que fue el juego por la permanencia, perdió el equipo de los contendientes y le tengo que preguntar a la líder del grupo azul, Denise Novoa, ¿quién va al duelo de eliminación con Gabriela del Mar y por qué? Bueno, Frede, primero que nada, qué feo volver a estar en esta situación de nuevo, de tener que despedir a una más. En esta ocasión, bueno, sabemos que Gabba es la menor porcentaje. Por mis cuentas, ya que a Ana le fue muy bien esta semana, creo que la que le sigue es a Andrea. Entonces, Andrea es la que se va a ir a eliminación con Gabba, ya que le sigue, según nosotros, el porcentaje. Correcto, ahí está la palabra de la Pantera, Denise Novoa. Irá entonces Andrea Nerio contra Gabriela del Mar en el duelo de eliminación. Y ahora, chicos, a mí se me olvidó algo en la ceremonia inaugural. Tengo que ser sincero, se me olvidó, pero se los voy a decir ahora. El equipo de los famosos, que ganó el juego por la permanencia y que evitó que uno de los caballeros fuera al duelo de eliminación. Y porque es día de San Valentín, día del amor y la amistad. Van a tener una llamada de 10 minutos con una persona que ustedes elijan. El equipo contendientes, lamentablemente, ustedes perdieron. Así que su llamada va a ser de 5 minutos. Queríamos que el equipo de los famosos y los contendientes pudieran conversar con alguna persona especial en este día del amor y la amistad. 10 minutos para los rojos, 5 minutos para el equipo azul. Pero ustedes, Nación Hexatlón, quédense ahí. Porque de inmediato nos vamos al duelo de eliminación Gabriela del Mar Gaba contra Andréa Nerio. ¡De infarto! ¡Increíble lo que estamos viviendo! ¡Nación Hexatlón! ¡Nación Hexatlón! ¡Nación Hexatlón! Se quedará en la competencia más feroz del planeta. Estamos en el circuito de los túneles. Se baja la barra de inicio, desarrollan velocidad, pasan el primer túnel. Al llegar a la parte alta de la plataforma deben remover las banderas y colocarlas en posición. Luego un túnel subterráneo, última plataforma y llegarán a la puntería. Allí deben derribar el tótem con la estafeta, el cubo con el saco de arena y por último colocar en posición un aro. La primera que lo haga se lleva el punto y la primera que llegue a cuatro victorias se quedará en Hexatlón, Estados Unidos. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Se baja la barra de inicio, no hay mañana para ninguna de las 12. La primera que llegue a cuatro victorias aquí en el circuito de los túneles se quedará en Hexatlón, Estados Unidos, la competencia más feroz del planeta. Va colocando esa bandera en posición. Gabriela del Mar, lo mismo va a hacer Andrea Nerio. Coloca en la primera banderita o banderilla en posición. Andrea se equivoca. En la otra ya, Andrea. Se equivoca, no supo dónde colocar la primera bandera, ya la coloca. Conténtate, vamos, por la otra. Ya pasa por el túnel subterráneo Gabriela del Mar y por eso le va a sacar ventaja a Andrea Nerio. Cuánta es la puntería. Andrea, apenas pasando el túnel subterráneo de este circuito de los túneles. Estamos en el duelo de eliminación. Andrea. Segundo duelo de eliminación de la quinta temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Lanza Gabriela del Mar. Falla, tiene que derribar el cubo con el saco de arena. Ya lo hace. Panadas. No hay orden para estos dos primeros tiros. Y ahora debe colocar simplemente el halo en posición Gabriela del Mar. Derriba el toste de Andrea Nerio. Derriba el cubo. Ahora las dos. Simplemente les queda el aro. Balanza a Andrea. Falla. Lanza Andrea. Falla. Lanza Gabriela y también falla. Lanza Gabriela. Se queda corta. Están en un aro. Venga las dos, venga. Llevarse la primera victoria cada una. Fallan las dos. Andrea Nerio. Coloca en posición el primer aro. Uno a cero para Andrea. Uno a cero pica delante a Andrea Nerio en el duelo de eliminación sobre Gabriela del Mar. Las dos más jóvenes de la competencia más feroz del planeta en esta quinta temporada. 19 años y 20. Vamos de inmediato a la segunda carrera en este duelo. La primera que llega a cuatro se queda en la competencia más feroz del planeta. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Pica delante Andrea Nerio, la que llega a cuatro victorias se va a quedar en la competencia. Tiene que reaccionar Gabriela del Mar. Ya van a subir por la plataforma. ¿Quién se va a quedar en la competencia más feroz del planeta? Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Y usted puede entrar en ese debate, en esa conversación. Utilizando el hashtag Exatron E-E-U-U. Hashtag Team Famosos. Hashtag Team Contendientes. Ya están las dos. En el túnel subterráneo va sacando ventaja Gabriela del Mar. Leve, pero ventaja al fin. Están en la plataforma inestable. Tiene que sacar la banderilla Gabriela del Mar y colocarla en la parte de atrás. Ya lo hace también Andrea Nerio. Y llegan a la puntería. Recuerden, tumbar el tótem con las estafetas. El cubo con los sacos de arena. Y colocar en posición el aro. Lanzan las dos y fallan. No necesitan orden alguno en los dos primeros tiros. Pero sí, el último tiro debe ser el aro. ¡Lanzan las dos! Derriba Andrea Nerio. Derriba también Gabriela. Lanza Andrea Nerio. Derriba el cubo. Las dos derriban el cubo. Están parejas. ¡Lanzan las dos! ¡Andrea Nerio! Pone la pizarra 2 a 0. ¡En este duelo de eliminaciones! ¡Y seguimos con más! 2 a 0 a la pizarra. A favor de Andrea Nerio. La candela sobre Gabriela del Mar Gáva. La primera que llegue a cuatro victorias se va a quedar aquí. En Hexatron, Estados Unidos. Quinta temporada. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Vamos a ver. Gabriela del Mar Gáva tiene que reaccionar. Andrea Nerio ha sido perfecta hasta los momentos. Tiene problemas en la plataforma, Andrea. Casi se cae. Y por eso lo está aprovechando Gabriela del Mar. Colocada en posición la banderilla. Le sacó ventaja porque casi se cae subiendo. La plataforma, Andrea Nerio. Pero ya se están emparejando. Y las dos van pasando por el túnel subterráneo. 2 a 0, Andrea Nerio. Arriba la candela, la mexicana de Chicago. Claro, empieza a respirar. La Gabriela del Mar Gáva. Puerto Rico. Va a llegar primero a la puntería. Gabriela del Mar. No hay orden para lanzar primero. Ajusta, ajusta. Las estafetas o los sacos de arena. Pero eso sí, el último tiro debe ser los aros. Falla. Gaba falla a los dos primeros. Lanza a Andrea. Derriba el tótem. Va a lanzar a Andrea. Ajusta. Lanza a Gaba. Le pega el cubo y lo derriba. Ahora va por el tótem. Lanza la estafeta. Falla. Vuelve a lanzar Gabriela del Mar. Derriba la estafeta. Ahora debe colocar en posición el anillo. El aro. Lanza a Andrea. Falla. Lanza nuevamente a Andrea. Se sale el aro. Vuelve a lanzar Gabriela del Mar. Falla. Lanza a Gabriela del Mar. Falla. Lo tiene Andrea. Andrea Nerio va a lanzar. Lanza a Andrea. Falla. Están un aro cada una. Lanza las dos y falla. Lanza a Gabriela del Mar y lo coloca. Y logra el primer punto. Gabriela del Mar para ella en este duelo de eliminación y descuenta. Dos a uno la pizarra. Arriba Andrea. Ha llegado el atardecer al duelo de eliminación. Reaccionó Gabriela del Mar. Gaba está descontando en el marcador y por eso Andrea ahora gana dos por uno. Vamos a la cuarta carrera entre ellas. La primera que llega a cuatro victorias se quedará en la competencia más feroz del planeta. Concentradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. La Gabriela del Mar fundamental sacar una victoria aquí y empatar el marcador. Ya estuvo en el domingo de eliminación el primero de la quinta temporada y despidió a Brenda Castro. Ahora tiene que remar contra Corrientes y tratar de empatar aquí todo contra Andrea Nerio que ya coloca en posición la primera bandera. Ahí va la mexicana de Chicago. Y ahora a deslizarse y a pasar por el túnel subterráneo. Van muy parejas las dos. 20 años para Gaba, 19 para Andrea Nerio. Las dos más jóvenes de esta temporada. Gabriela del Mar viene por revancha. La temporada que le tocó a Gabriela del Mar era la más joven. Ahora es Andrea. Van a comenzar a lanzar. Aprieta. Lanza Gaba, se apura. Lo golpea pero no se cae. Falla Gaba. Andrea derriba. El tótem va a derribar el cubo, lo va a buscar. Falla. Ahora sí, derriba el cubo, derriba el tótem Gabriela del Mar. Lanza a Andrea y falla. Lanza nuevamente a Andrea y coloca en posición el aro. Y se pone en match point. Aquí en el duelo de eliminación, 3 a 1 a favor, Andrea. Match point para Andrea Nerio que está 3 a 1 arriba en la pizarra. No hay mañana para Gabriela del Mar Gaba que solo le sirve de aquí. En más, la perfección. Vamos a la quinta carrera de este duelo de eliminación. Si Andrea gana, se queda en las arenas más feroces del planeta. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Tiene que ganar todo lo que le queda a Gabriela del Mar. 3 a 1 abajo en la pizarra. Match point para Andrea Nerio que va sacando un poco de ventaja y va subiendo. La plataforma, la más grande que tiene este circuito, el circuito de los túneles. El que el destino puso para este duelo de eliminación. Todo Puerto Rico aguantando la respiración por Gabriela del Mar. ¡Eso! Vamos, aro primero. Aro y fuerte. Carlos fuerte. Toda la gente de Chicago. Los mexicanos con Andrea Nerio. Ya va llegando la puntería Gabriela del Mar. Vamos a ver quién lanza primero. Lanza Gabriela del Mar y derriba. Derriba también Andrea Nerio. Derriba el cubo Gabriela del Mar. Falla Andrea. Lanza Andrea. Derriba el cubo. Lanza Gabriela del Mar y falla. Vuelve a lanzar. Se sale. Andrea Nerio lo tiene. Lanza. Falla Andrea Nerio. Viene Gabriela del Mar. Viene Gabriela del Mar luchando por su vida en las arenas más feroces del planeta. Lanza Gabriela y falla. Lanza Andrea y falla. Vuelve a lanzar Andrea. Falla Andrea. Lo tiene Gabriela. Viene Gabriela. Viene Gabriela. Lanza Gabriela. Lanza Gabriela. Falla. Vuelve a lanzar. Falla Gabriela del Mar. Se sale el aro de Andrea Nerio. Falla Andrea nuevamente. Falla Gabriela. Lanza Gabriela y se queda corta. Viene a lanzar Andrea. Buscando el cuarto punto. Lanza Andrea y se le vuelve a salir el aro. Nervios. Viene a lanzar Gabriela y falla. Sal a lanzar Andrea. Lanzo Andrea. Se le sale por tercera vez el aro. Lanza Gabriela y falla. Qué momento es que estamos viviendo en el circuito de los túneles. Qué momento. Lanza Gabriela. Lanza Gabriela. Y se queda el aro en posición. Pone la pizarra 3 a 2 y se mantiene con vida Gabriela del Mar. Gabriela del Mar. Gabriela del Mar. Llegamos al momento decisivo, crucial, único de este duelo de eliminación. 3 a 2 la pizarra a favor de Andrea Nerio. Está a una victoria de quedarse en Hexatlón, Estados Unidos. Gabriela del Mar tiene que ganar y forzar un último duelo para quedarse en la competencia. Dos entradas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Baja la barra de inicio. Baja la derecha. Está bastante la derecha. Si gana Andrea Nerio, despide a Gabriela del Mar. Y Gabriela del Mar tiene que sumar dos victorias. Solo a la perfección. Pura concentración la que estamos viviendo aquí. Ya están en la plataforma. En las alturas de la plataforma de este circuito de los túneles. Ya coloca la bandera en posición. Gabriela del Mar. Ya lo hace Andrea Nerio. Va sacando ventaja. Gaba por el túnel subterráneo. Ya va saliendo Gaba. Llega a la última plataforma, la inestable. La más corta, la más pequeña. Coloca a Banderilla en posición. Lo mismo, Andrea Nerio. Y ya van a llegar a la puntería. Llega Gaba a la puntería. Vamos a ver con qué comienza a lanzar. Llega Andrea Nerio a la puntería. Lanza Gaba. Falla. Derriba el tótem Gaba. Derriba Andrea. Y derriba el cubo Gaba. Gaba puede poner el empate. Llega Gaba. Y Gabriela del Mar. Gabriela del Mar Gaba. Acaba de forzar el último duelo. La última carrera en el duelo de eliminación. 3 a 3 la pizarra. 3 a 3 la pizarra. No hay mañana para la Candela, Andrea Nerio, ni tampoco para Gabriela del Mar. Gaba. La que gana el próximo punto se quedará en la competencia más feroz del planeta. Concentradas. ¿Listas? 3, 2, 1. Llegamos al momento decisivo, crucial. Único de este duelo de eliminación. Vamos, vamos. La que gana el punto se queda en Exatron, Estados Unidos, quinta temporada. Gabriela del Mar Gaba va liberando la banderilla. 20 años para ella. Vamos, aquí. Viene por revancha en esta quinta temporada y Andrea Nerio, la más joven, 19 años, buscando mantenerse. Firme con su sueño de estar en Exatron, Estados Unidos, quinta temporada. Ahí está. Aro. Aprieta, aprieta, aprieta. Ya van sorteando la última plataforma, la más corta, la inestable. Colocan en posición la bandera. Va sacando un poco de ventaja Gabriela del Mar y llega primero a la puntería. Ponen orden los aros, los sacos de arena y las estafetas. Lo mismo hace Andrea. Lanzan las dos. Fallan. Derriba Andrea Nerio. El tótem. Falla Andrea. Vamos. Falla Andrea nuevamente. Falla Gabba. Lanza Gabba. Derriba el tótem. Las dos con los sacos de arena en la mano. Lanzan. Fallan. Derriba Gabba. Le queda nada más helado a Gabba. Falla Gabba. Lanza Gabba. Pueve a fallar. Le queda el cubo a Andrea Nerio. Un aro para Gabriela del Mar. Lanza. Le queda un aro a las dos. Le queda el aro a las dos. Lanzan Gabriela y falla. Concentración. Lanzan Andrea. Falla Andrea. Viene Gabriela del Mar. Para quedarse en la competencia. Lanza Gabriela y falla. Lanzan Gaba. Falla a las dos. Falla a las dos. Regresan a la zona de la puntería. Para el zargaba. Lanzan Gabriela del Mar. Falla. Lanzan Andrea. Falla a las dos. De infarto. Increíble lo que estamos viviendo. A un aro de quedarse en la quinta temporada. Lanzan a las dos. Fallan. El que es eso de Andrea. Ya no puede más. Lo intenta Andrea. Viene Gaba. Concentrada a las dos. Lanzan y Andrea Nerio. Andrea Nerio. Andrea Nerio. La mexicana de Chicago. Logra el punto. Y se queda en la quinta temporada de la competencia más feroz del planeta. Y Gabriela del Mar Gaba se despide. Arbol. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, vamos. Ya. Fuerda, apresenta, apresenta. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerda, ya. Bien. Bien. ¡Vamos! ¡Con esto! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andrea! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡La estadía Andrea Nerio! ¡Andrea Nerio, la mexicana de Chicago! ¡Logra el punto! ¡Y se queda en la quinta temporada! ¡Vamos! ¡Y se queda en la quinta temporada! ¡Gracias Mar Mar Ife! ¿zieres aquí? ¿Y se羾 o no? ¡No te rindas! ¡Nos Vez! ¡J어지edega Cadiz? ¡No te rindas! ¡Oлять!